¡Suscríbete al canal! Necesito ayuda, no sé qué hacer ¿De dónde sacaste mi celular? ¿Quién te lo dio? Nunca te pedí un carajo Una vez que te llamo y te haces el delicado forro de mierda Necesito que me den un poco más de tiempo No me boludíes, pendeja A ver, esto no es un juego y vos no estás de vacaciones Andá al hotel y hacé lo que tenés que hacer ¿Qué carajo es esto? Les tengo que entregar lo que tiene adentro ¡Javier! Vos te subes a ese auto y tu familia te juro que me va a conocer ¿Qué vamos a hacer? Pasearlo ¿A dónde vas? Esto lo hacemos entre los dos ¿Qué me faltó a mí para que me puedas querer? Me llamaste y vine, ¿no? Te quedaste porque te tengo agarrado de las pelotas Te voy a recagar la vida, no tengo nada para perder Me llamo de ti, viene de mí, viene del viento No miento, es un sentimiento Me llamo de ti, viene del viento Te quedaste así, ¿no? Te quedaste así, ¿no? ¡No!